por dónde empezamos bueno, hemos empezado por beber agua eso lo primero y lo segundo lo segundo es que vamos a jugar nuestra primera partida online de Evolve Evolve bueno, a ver manejo los dos medianamente bien no soy muy manco pero me gustaría que la primera partida pues fuera, o fuese como como cazador ¿vale? así que juego una ronda o no sé qué hacer ¿cómo es esto? hola vale, pues venga vamos a darle a escaramuza a ver, por ejemplo a ver qué tal ¿vale? soy nivel 1 parece que es la moda ahora todo de niveles vale bueno, pues vamos a probar por ejemplo asalto ¿vale? esperemos que esto se pueda cambiar por ahora vamos a dejar esto así ¿vale? y más adelante bueno, espero que se pueda cambiar eh, la ciudad no se desactivar eh, ultima vale eh, buscar partida caza vale aquí podemos vale, perfecto pues vamos a buscar looking in the middle of the stream la people ya tiene nivel y, eh bueno no pasa nada este nivel lo cojo yo en un pispas pa 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 no es el tiempo de espera como anda bueno bien vale estupendillo de acuerdito sí, sí, sí vale eh, bueno ya veis vamos a ver qué tal no sois munups con con el sistema de tiros y de FPS pero como es un juego nuevo pues eh vamos a ver si más parte en el KK mucho, poco regular eh ah qué pasa vale eh no selecciono nada aquí voy a seleccionar no me queda otra ¿no? Marcus aumenta la altura vale pues tengo una ventaja ¿esto qué? ¿das minutos? cada vez que tengo que jugar la conexión de esta gente está jugando ah no, no, no es que estamos esperando venga a ver si el Durex vale pues ahí estamos vamos a ver qué tal qué tal qué tal hay dos minutos para la elección pero bueno se suele terminar pronto voy a beber agua voy a beber agua voy a beber agua sí, 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 sí sí, sí bueno vamos a ver qué tal necesito darle más volumen a los cascos quiero quedarme sordo venga bonito los tiempos de espera así, esas cosas bueno creo que soy Marco ¿te das cuenta? todos están hablando como si fuésemos a morir aquí sí sí lo sé ¿crees que sobreviviremos? creo dos cosas la primera que la mayoría sobrevivirá ¿la mayoría? y la segunda que escapar no va a ser nada fácil salir de aquí será como todo lo que hemos vivido hasta ahora bastante complejo quizás tenga razón ¿te he dicho que es? eh un hola ah 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 sí son muy caras pero aquí fuera son necesarias con todos esos transunánicos regalos único al asunto que me queda es mi piel eso basta chulo ¿qué está pasando? venga tío revíveme stop shooting esto que mierda es si yo y cuando revivo que coño es esto vale supuestamente caigo en un minuto y medio es decir eh no lo sé tío tío ¡Fuego! ¡Retroceded! ¡Socorro! Es un poco raro porque... ¿Cuál es la bestia? No, no sé la verdad, tío. No sé qué pasa. No, no, no. No me explico. ¿Daisy esa quién coño es? ¿Eso qué es? Bueno, venga, vamos a... Y hay que hacer esta intro cada vez, tío. ¿Por qué? Es que no sé, la verdad. Raya cortante activado. Tengo. Mirad al cielo. Ha asustado a los pájaros. Trampas listas. Médicos de 31. Lativo, vamos. ¡Ayuda! Detengo, detengo. Tengo. Tengo una trampa lista ¡Bueno! ¡Dano tranquilizante! ¡La tumba va a caer! ¡No tengo el muro! ¡Trampa lista! ¡Nunca estará para una altura! ¡Dano! 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 ¡Trampa lista! ¡Esperaos! ¡Avierta! 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 ¡Este cacharro tarda un rato! ¡Esperaos! Bueno, no sé! Parece que... No sé, la verdad ¿Dónde está? No lo veo, ¿no? ¡Eh! 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 eso que es bueno vale, ahora lo pillo que se ven los monstruos porque, ay, ahí es donde están los, vale, vale, vale tienen que estar muy lejos ya no, no, no vale perfecto bueno, bien interesante, interesting bueno está bien, la verdad tampoco es la polla porque, como bien leí puede parecer aburrido, con muchos momentos de penurria muchos momentos de soledad pero bueno son peligrosas vale, ¿dónde está? ah, vale, 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 vale el goliad está justo ahí vamos uff Toma un poco de la jefe ¡Ven! ¡No vaya! ¡Campiando a minas! ¡Fuego! ¡Atrás! ¡Ah! Me ha matado, tío ¡Atrás! ¡Ay, sí! ¡Necesita ayuda! ¡Te digo! Vale, vale, me está reviviendo a Perce ¡Vámonos de aquí, ya! ¡Atrás! ¡Ayuda! ¡Necesito ayuda! ¡He caído! ¡El escudo falla! ¡El escudo se ha agotado! Vale, soy el único ¡Todavía podemos luchar! ¡No nos han vencido! ¡Estoy herido! ¡Venga! ¡Atrás! ¡La batalla es en un pece! ¡Te necesitamos! Vale, perfecto Vale, he revivido a dos Todo perfecto Bien, bien, bien Vale Base ¡Nos hemos venido! ¡Vamos! ¡La batalla es el otro! ¡Vamos! ¡Desde! ¡Cuidado rojo! ¡Baisy! ¡Necesita ayuda! ¡Pédico! ¡V buenas listas! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡La trampa ha funcionado! Estoy aquí, basta de lamentos ¡Me lo tengo! ¡Me está llando fuego! ¡Bueno! ¡Me tiene! ¡Me voy aquí, venga! ¡Goriad, abrid fuego! ¡No me necesitáis! ¡Presar un subidaje, seguid aquí! ¡Ranzas listas! ¡Presar un subidaje! ¡Mirado, roca! ¡Estoy contigo! ¡Sí, delusión! ¡Vamos, con cariño! ¡Piscola, pistola médica! ¡Es la hora de la evacuación! ¡Yeah! Primera partida y hemos ganado ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Perfecto! Ganar una partida Bonificación de partida ¡De futa madre, tío! ¡De futa madre! Bueno, nivel 1 ¡Vale, provoca 50, provoca 200 daño al monstruo! ¡Complete una partida! ¡Provoca mina al monstruo! ¡Mina! ¡Gana una partida! ¡Yeah! ¡Nivel 2! ¡Cambio de objeto de 50 más rápido! ¡Perfecto! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Nuevo desbloqueo! ¡Nuevo fondo! ¡Absorbe daño con el escudo! ¡Y rescata a un cazador herrado! ¡Perfecto! ¡Vale! ¡Perfectito! ¡Perfectísimo! ¡Y! ¡Vale! ¡Muy bien! ¡Más 2 de precisión! ¡Bien, bien, bien! ¡Rendimiento! ¡Hombre! ¡La puta polla! ¡La puta polla, eh, tío! ¡La puta polla, tío! ¡Soy la puta polla, nen! ¡Ahí estamos! Vale, pues no, no voy a buscar ¡Esto es todo, amigos! Primera partida Hemos ganado Todo de puta madre, tío ¡De puta madre! Así que nada Iré subiendo partiditas Iré subiendo el nivel Y Esperemos que la cosa fluya Y vaya perfecto Ya sabéis, señores Suscribiros Y agregadme a Sting El Céfiro, el Céfiro, el Céfiro El Céfiro ¡Nos vemos!